con la pantalla de democracia. La oligarquía es el poder de las minorías, es el poder de los ricos, la democracia es el poder del pueblo. Por eso son las diferencias de fondo que tenemos, porque los que se disfrazan de demócratas, pues no lo son, en realidad. ¿Ustedes creen que los del INE, este hombre que se ampara, que ya lleva tres años, quince manejando el INE, su presupuesto, a su antojo, con fideicomisos, con sueldos elevadísimos, con gastos de representación, con viáticos? Bueno, se le termina su periodo por un cambio legal y va y se ampara después de 30 años y quiere seguir ahí. ¿Es demócrata este señor? ¿Eso es democracia? Pero el presidente del INE, todos los consejeros, la prensa vendida, alquilada, aplaudiéndole los partidos conservadores defendiéndolo. Grandes simuladores, reverendos hipócritas. Pero esto es lo que estamos viviendo ahora, tiempos interesantes, momentos estelares, en la historia pública de México. Eso no pasaba antes. Nos debemos de celebrar, pero además que estamos llevando a cabo todas estas transformaciones, todos estos cambios, sin violencia, de manera pacífica. Imagínense que podamos tratar el tema de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba vinculado con la delincuencia organizada y que había un narcoestado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? O que digan de Estados Unidos algunos legisladores que van a presentar una iniciativa para que intervenga el ejército estadounidense y combata a los delincuentes en México para que no vaya el fentanilo a Estados Unidos y que se genere toda una muy buena polémica sobre esto? porque no se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no sólo entra por México, entra también directo a Estados Unidos, pero donde se consume más es en Estados Unidos que lamentablemente causa la muerte de muchos. jóvenes pero allá no sé si ustedes sepan no hay carteles allá es por telepatía este que se distribuye no hay allá narcotráfico ni hay laboratorios no hay mafias allá ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo señor presidente no es que es una materia prima que se trae de Asia pero aquí no hay laboratorios ah no sí 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 pero esa materia prima lo que se hace aquí y no este es México repito el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México lentil aquí a para ar